Para todos los enamorados de esta noche La princesita Karina, que canta y te dice Tu recuerdo vive aquí, muy adentro, muy en mí Y mi alma llora, llora, no sé cómo te perdí Para mí escucharme bien es lo más importante de todo Yo si me escucho mal, se me nota raro Y si me escucho bien, por eso es importante para mí venir Porque si me escuché bien, ya sé que a la noche voy a estar bien Y que por ende todo va a salir Lo que me necesitas es un buen sci-fi Un buen sci-fi de acá Todos los días vamos descubriendo cosas nuevas Porque somos un grupo nuevo que nos estamos conociendo Y vamos descubriendo cosas Y si estamos cómodos acá arriba Es más lindo lo que transmitimos a la gente Es que te amo, me he emocionado Y sé que sola me he quedado Y entre las palabras Y entre las palabras Y sé que sola me he quedado Y entre las palabras Y la pared Y la pared Y la pared Y la pared Y la pared